En realidad sí, es una reliquia. ¿Pasó de moda? No, no pasó de moda porque la pandemia reactivó un poco el gusto por lo no digital, por así decirlo. Hay un empuje de las escuelas también, de las instituciones que se dedican a la enseñanza de fotografía, a llevarte de nuevo a este viejo sistema que está obsoleto. Si fuéramos a ponerlo en ese estatus, está obsoleto. Entonces las cámaras digitales realmente han superado ya con creces la capacidad que te da el rollo. Pero se siguen usando, son muy caros. ¿Cuándo sale un rollo? ¿De 36? Puede estar entre los 50 o 75 mil pesos. El rollo solo, imagínate que eso te falta todo el proceso, que puede estar en el orden de unos 10 mil, 11 mil pesos más de revelado. Y a eso sumarle el costo de las copias que quieras hacer para un rollo de 36, de 24, es mucho. Es mucho realmente, los costos se han ido muy muy altos. Hoy por hoy, si quiero revelar las fotos, ¿lo puedo hacer en Río Cuarto? No, en Río Cuarto, por el momento no, porque los que teníamos máquinas para revelar rollos, la mayoría ya se han roto, están descompuestas, le faltan repuestos. Así que por el momento ningún laboratorio de Río Cuarto revela. Pero sí en Córdoba, en Buenos Aires, se revela, inclusive se revelan también formatos medios, grandes formatos, que eran más que estos 135 milímetros. ¿Qué pasa cuando pasan los años y tenemos rollos en casa que los encontramos en algún cajón, guardados, olvidados? Por más de que pase el tiempo, ¿se pueden hacer revelar igual? Mirá, eso es una buena pregunta. Siempre es mejor revelarlos, aunque sea hacerle el revelado solo, si no llegás a hacerlos revelar y digitalizar. Lo mejor sería revelarlo y digitalizarlo para ya pasarlo a imagen digital y el día de mañana, si se te desvanece el rollo, se raya, tenés el soporte digital para poder hacer las tomas. Me imagino que has visto cómo han ido cambiando la tecnología a lo largo del tiempo. ¿Cuántos rollos llegaban a revelar por día antes, años atrás? Hubo muchísimos, muchísimos. Nosotros revelábamos en promedio mil rollos, mil quinientos rollos. Hubo momentos que teníamos siete líneas de impresión con más de 100 rollos cada una casi a diario. Era mucho. Vos imagínate que lo que ahora con una cámara digital sacás 300, 400 fotos, como si nada. O sea, un evento normal te lleva más de 700 fotos con rollos. Cuando tenías un rollo de 36, un casamiento a un 15 años en esa época, no bajaba de los 10 rollos o 5 rollos mínimo. Lo ideal era no fallar. Lo ideal era no fallar, pero ese era otro tema. Vos ahora con la digitalización, vos sabes cuando fallas o no fallas porque estás checando permanentemente tu producto. Puede haber causas de fallos a posteriori, que una tarjeta se te rompa, alguna cosa así. Pero por lo menos ya antes, no, antes vos hasta que no revelabas el lunes e inclusive después del revelado, porque a lo mejor se te trababa la reveladora y perdías todo. No sabías, entonces era mucho más difícil y para asegurarte sacabas de más si podías. Gracias. 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 Gracias.